bendiciones mis seguidores cada día más le vemos más más bonito aquí tenemos nuestra pequeña huerta saludos para mis seguidores en youtube yo sé que vamos comenzando quizás somos pocos seguidores pero con la ayuda de dios vamos a seguir creciendo vean acá hemos sembrado cilantro vamos a hablarles acerca de cilantro hemos sembrado cilantro ahí ya ya nos nació acabamos de dar una una regada aquí están nuestras matitas de cilantro vean como van ellas creciendo ahí está hemos sembrado los surcos vean sembrado los surcos así ahí está ahí están nuestras matitas que ya van desarrollando ya van echando lo que es las otras hojitas vean que ya van agarrando forma vean las hojitas ya van dando forma van creciendo así que ahí tenemos ahí tenemos nuestro cultivo de cilantro ahí está el video como se siembra como hicimos esta siembra pueden verlo acá en esta parte de acá arriba acá esta otra era es solo de cilantro también solo de cilantro así que esta no nos ha nacido todavía falta aún que nazca pero va muy pronto vean estos días vamos a ver que ya viene germinando la semilla va incluso ahí algunas semillitas que quedaron por encima se logra ver que ya vienen echando lo que es raíz entonces esperamos primero Dios con la ayuda de Dios poder cosechar cilantro vamos a hacer estos días una aplicación de un abono orgánico a base de materia orgánica lo vamos a aplicar en cultivo de cilantro así que pendientes suscríbanse a nuestro canal de YouTube síganos en nuestra página porque vamos a compartir importante información saludos y bendiciones